La familia no se falla, pero si te traicionan Mala hasta la falda, tú la ayuda y perdona La familia primero, tú no la compras el dinero Déjala hasta la muerte, baby, déjala hasta la muerte, baby Yo nunca voy a traicionarte, si tú te caes yo mismo voy a levantarte Mala hasta la falda, yo no me miro, no me miro, no me miro No me miro, no me miro, no me miro, no me miro Yo estaba en la vida, mi miro, no me miro Siempre te puse lo que se muero de mía Y en mi familia yo te bailo, pero yo te traigo, ¿no? Y en mi familia yo te bailo y perdono La familia primero, una la compra primero